Toda la familia chinelea está reunida hoy en este día macrífico, pero ¿qué creen? Pues vamos a hacer una pequeña primicia, compadre. La comparsa más antigua de Acraucle, Estado de México, tiene algo que decir. Aquí mi compadre. Échale. Te puedo decir, hermano, el 8 de mayo los invitamos a Lebrán Brinco, comprando a la cordillera, comparsa la cuadarufana. Bienvenidos sean todos los chineros. Ahí tenemos la primicia, comparsa guadalupana, 8 de mayo, lleva limán y negros a la cordillera. Sí, señor, vámonos. Me quedé hasta la parte de atrás, exactamente donde ya va avanzando la comparsa chimaltecos, en este 50 aniversario, en la octava de la festividad a San Vicente Ferrer. Y créanme que, bueno, pues el día de hoy no me cabe duda que, pues todos y cada uno de los autores presentes, de los que vienen brincando chinelo, así como la familia y la gente tan bonita que nos acompaña, tienen un estrendor de la música viva, exactamente de lo que el día de hoy está teniendo la banda de la cordillera. Así que vamos a escuchar los zonas tradicionales, directamente desde San Vicente, Chimalhuacán, Delegación de Ozumba, Estado de México. ¡Estamos en el canal de Fischer TV y somos a la humaza los chimaltecos! ¡A la humaza! ¡A la humaza! ¡A la humaza! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.